Hola Cristian, buen día. Hola, buen día Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos recibido ahí. No, por favor, por favor, gracias a ustedes por haberse acercado y es la única manera que la sociedad se dé cuenta en la situación en que estamos viviendo que esto es insoportable, ya no se puede más. ¿Qué te llevaron? En realidad, despierto a las 3 y media de la mañana con un ruido de una de las puertas, pensé que era, bueno, justamente mi suegra andaba jodida entonces la traigo a dormir a casa para que no se encuentre sola en la suya y pensé que era ella que andaba abajo haciéndose un té, un café o algo. Bueno, cuando decido bajar, porque escucho otra vez la puerta, bajo, me encuentro con cosas tiradas en el piso, las carteras de ella y de mi esposa revuelta, me han revisado todo, se han llevado dinero en efectivo, se han llevado celulares, me revisaron la camioneta que tenía dentro de la cochera. La verdad que fue algo medio desesperante porque yo sé que el ladrón está aún al lado de mi casa y no podemos hacer nada. Policía se acercó, que la verdad que se han portado muy bien ellas, pero bueno, al no tener una orden de allanamiento, no pueden ingresar a la vivienda. Claro, sin una orden de allanamiento. No, lo más lindo que yo me asomo enseguida por la ventana por la cual ingresaron, que fue por el dormitorio de mi hijo que se encontraba durmiendo junto a mi suegra. Y bueno, el solo pensar lo que hubiera podido pasar es algo que todavía tengo una bronca encima, una impotencia que tengo ganas de salir a matar gente porque otra cosa no se puede decir si se le puede llamar gente a estas personas. Le arruinan la vida a uno en dos segundos. Uno que labura toda la vida, yo laburo desde muy chico, soy albañil, me rompo el lomo laburando para tener lo poco que tengo y que cualquier hijo de mil putas, porque así no más, que te arruine la vida, que te roben, dejate hinchar las pelotas. Y yo sé que saltó por el tapial, se mete a la casa al vecino, se le cae algo de dinero para el lado de mi casa y quedaron todas las huellas en el tapial, obviamente. Pero, digamos, vos lo que estás haciendo es una acusación muy delicada. Digamos, vos tenés todos la certeza de que la responsabilidad es quienes viven pegados a tu casa. Policía ingresa a la casa en un primer momento y encuentran uno de los cargadores que estaba en mi casa con un teléfono, lo encuentran dentro de la propiedad de vecino. ¿Vos qué te hace pensar eso? Claro. ¿Era eso una de las cosas que te habían llevado? Claro. Si no hubiese indicio de que, bueno, bárbaro, si yo me equivoco tengo que salir a pedir disculpas, que eso sería lo de menos. Pero encuentran parte de lo que me faltaba a mí dentro de la casa. Está bien, no encuentro los celulares, no encuentro el efectivo aún, pero también me falta una mochila donde yo tengo mis carpetas de trabajo, de las obras, tengo un montón de cosas. Una campera de vuelo de parapente que también tiene inscripciones mías, mi nombre, mis cosas. Yo sé que están ahí adentro, yo sé que están ahí adentro, porque uno de los policías cuando fue a tomar, como es los datos de una de las personas que estaba ahí, y vio por la puerta, vio que estaba la mochila negra ahí al costado. La vio. Porque ellos me lo confirmaron. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que se deshagan de las cosas. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué tenemos que vivir así la gente que pagamos los impuestos, que laburamos todos los días? ¿Cómo puede ser que la justicia no haga nada? Pero yo lo veo todos los días en la tele, esto de que la gente que siempre se rompe el lomo, siempre es la que sale partiendo. ¿Cómo es el asunto? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo puede ser que tengan más derechos los delincuentes que uno que labure, que paga los impuestos y que no tiene problema con nadie? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que nos maten a un familiar, a un hijo o a algún ser querido? Yo te juro, por Dios, que hoy mismo me estoy comprando un arma. Y les voy a dejar la puerta abierta, no sé lo que voy a hacer, pero yo lo voy a esperar, a alguno tengo que asesinar. Yo voy a terminar preso, porque voy a terminar preso no me importa nada, porque te juro que no me importa nada. Ya me salvé en el año 97 cuando me agarraron en la rotonda, que me secuestraron, me ataron con alambre, me llevaron para atrás de la papelera. La chica que estaba conmigo fue violada por dos sujetos. Entonces ya me salvé aquella vez, yo ya volví a nacer, no tengo nada que perder. ¿Cuándo te pasó eso? El 6 de febrero del año 97. Se entiende que, inclusive en algún momento, bueno, yo sé que Escolio había salido a hablar de que habían violado a una pareja, al tipo, bueno, uno se enoja porque no es la verdad. Como estaba diciendo hace un rato, yo pongo, sintonizo Escolio, voy hasta la obra a dejar a los muchachos, y sintonizo que hay un patrullero con tres policías hablando desde las 3 de la mañana con dos chicas afuera de la vereda. Resulta que era mi esposa y mi suegra, que estaban asustadas, los policías se tuvieron que quedar toda la noche acá en mi casa. ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué no se informan bien antes de decir cosas? Porque la verdad... Yo no tengo nada que ver con Escolio. No, no, yo sé que no, pero bueno, es algo que yo te comento, porque estoy hablando justamente con vos. En su momento se lo voy a tener que decir a él, obviamente, ¿no? Pero se entiende lo que uno quiere decir. ¿Cómo puede ser? Pará, ¿dijeron que estaban andando de novio? Escolio tira hace un rato en la radio y dice que hay un patrullero parado de las 3 de la mañana, tres policías hablando con dos chicas. Y resulta que eran mi suegra y mi mujer que estaban cagadas hasta la mano porque tenía un tipo dentro de mi casa. ¿Vos sabés que yo bajé con una cuchilla en la mano? Porque yo digo, si yo lo encuentro dentro de mi casa, que yo lo puedo atrapar dentro de mi casa, lo deshuello. O me deshuella él o lo deshuello yo. Pero uno de los dos no iba a salir con vida. Pero mirá hasta dónde hemos llegado. Yo no puedo creer. Varadero, varadero. Hay gente, hasta hace un tiempo era tranquilo esto, pero hay gente que ha venido desde afuera, no sé. Escuchame, está todo mal esto. Está todo mal. Está todo mal. Uno no sabe para dónde salir ni qué hacer. ¿Cómo salgo? Cristian, me quedé realmente pensando en lo que habías contado recién. Estaba tratando de hacer un poco de memoria con respecto al hecho tuyo. Pero digo, la verdad que qué terrible. Y más esto, ¿no? Porque justamente, mirá vos, esta mañana veníamos hablando de las investigaciones, de la participación de la justicia, de la misma policía. Y, bueno. No. No voy a decir más nada porque después se salen a victimizar de que es una campaña en su contra. Pero digo, la verdad que... Sí, no. Pero escúchame una cosa. Y también te pasa un poco a vos por escuchar justamente ese medio. Pero bueno, cada uno después elige a quien escucha. Sí. Yo sé que los chicos en la obra te están escuchando. O sea, me están escuchando ahora. No están escuchando a los dos. Porque, oye, en esta radio, nosotros en la obra siempre tenemos ese dial puesto. Sí. Pero ahora en la mañana, cuando subo a la camioneta, se enciende la radio, justo es cola. Hablando de algo policía, entonces se lo dejé. Y cuando escuché este, me indignó, obviamente. Pero o sea, que sobre todo el... No, no. Yo quiero que vos recalques esto porque la verdad que yo no lo puedo creer. Que el móvil estaba hablando con dos mujeres, de tu suegra y tu mujer. Seguro. Seguro. Había un móvil. Obviamente el móvil está de las tres y media en mi casa. Ay, Dios mío. Afuera. ¿Por qué? Porque no dejan salir ni entrar a las personas que están en la vivienda vecina de mi casa. La casa que está pegada, una casa donde abajo hay una bicicletería. Sí. Antiguamente había una moto express. Sí, me acuerdo. Se alquiló esa casa y arriba. Y bueno, vinieron personas en un momento. Estaba todo bien. Pero ahora entran gente y se viven drogando y arriba. Porque yo los veo. se ve desde la calle y se ve desde el fondo de mi patio. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Me entendés? Cristian, y después de todo esto que has relatado, más allá de cuál sea el accionar de la justicia, porque obviamente es lo que vos estás esperando en este momento, pero digo, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con tu familia? No sé. No sé. No sé qué va a pasar. Pero sí, estate seguro de que, bueno, me encontrarán seguramente a mí o a algún sujeto en la casa velatoria, en alguna de las casas velatorias. Porque esto así no va a quedar. Escuchame, en el año 97 cuando me pasó el otro que te contaba, ¿sabés qué? A mí me secuestraron el auto, me tuvieron, porque el auto en un momento me lo roban y lo encontramos enseguida esa misma noche, porque a las 3 de la mañana yo me puedo soltar de que estaba atado con alambre y puedo liberar a la otra persona, a la chica con la que yo salía. ¿Y sabés qué? El auto me lo tuvieron secuestrado una semana a mí que yo era la víctima. Entonces, hasta hoy dudé de no hacer la denuncia. Pero ¿sabés qué pasa? Que si no hacía la denuncia me van a agarrar de punto. Mi casa no tiene rejas en las ventanas. ¿Sí? Tengo una reja delante por la cual entro la camioneta, pero mi casa no tiene reja. O sea que esto acá no va a quedar, yo sé que no va a quedar, va a haber represalias seguramente, pero bueno, vamos a estar preparados porque no puede ser que un tipo que laburo, yo laburo de que tengo 8 o 10 años. Escuchame, mi viejo me lleva a la obra a laburar. ¿Me entendés? Yo hoy soy albañil, tengo 42 años. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que me maten a un familiar? ¿Que me maten a mí como un perro? Un tipo que labura todos los días y me levanta a las 5 de la mañana todos los días y me acuesta a las 9 de la noche. Qué bárbaro. No, la verdad que no sé qué más decir, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Mi esposa, la puta, también nos levantamos todos los días temprano, tratamos de no molestar a nadie, ayudamos a muchas personas dándole trabajo. Hay gente que viene a mi empresa y me dice por ahí, che, no llego para apagar la luz y le tiro unos pesos. No tengo para comer, le doy. ¿Me entendés? Todos los días es lo que te digo, Danilo, no es que viene un tipo que está tanto a pedir algo en mi casa, es todos los días, todos los tantos días. y siempre tratamos de ayudar con lo que uno puede pero ya la verdad que no sabés qué hacer, ya no sabés qué hacer, no podés tener nada, no podés comprarte nada, si vos mañana querés comprarte algo no podés porque seguramente vas a estar en deseja delincuentes, ¿cómo puede ser? Cristian, lo que no te pregunté es tu apellido si lo querés decir. Camacho, Cristian Camacho. Cristian, te agradezco mucho que nos hayas recibido, lamento lo que les está ocurriendo pero ojalá que en el transcurso de la mañana tengas alguna respuesta que no va a devolver la tranquilidad ni mucho menos pero por lo menos sentirse confiado de que algo se hizo. ¿Cómo puedo estar tranquilo yo sabiendo que el ladrón pasó caminando junto a la cama donde mi hijo está durmiendo y mi suegra? ¿Me entendés lo que te digo? ¿Cómo no lo escuchaste? No, porque mi nene duerme con la tele encendida con sus dibujitos, con sus videos, ¿entendés? Pero el tipo si lleva una cuchilla en la mano o algo de pasada le mete un puñal que no se sabe lo que podría haber pasado pero que yo la verdad que yo no sé ni qué pensar no sé ni qué pensar pero que en la casa pegado a mi casa en la casa vecina se encontraron cosas que faltaron de mi casa eso está por seguro. Así que bueno Te mando un abrazo grande Cristian Esperaremos que la justicia haga algo. Y te agradezco mucho por habernos atendido. No, gracias a vos y bueno espero que la comunidad tome en cuenta estas cosas que nos pasan a nosotros a los vecinos de acá de Varadero para que tomen su recaudo gente hace poquito le robaron a un señor enfrente de mi casa también un pobre anciano que bueno le hicieron en cuenta al tío yo lo vi al tipo parado ahí vos sabés que yo de tonto no paré a preguntar si precisaba algo ese mismo día esa misma persona le roba se llevaron dinero en efectivo y otras cosas ¿me entendés? o sea que ya Varadero ya Varadero y ya no se puede vivir más acá ya no se puede vivir más acá al frente de mi casa para el otro lado también al lado de una carpintería también le robaron también a esa gente o sea que ya nos agarraron de punto Varadero está sencillo y muy fácil para robar entonces vienen de otro lado y te roban no le importa nada pero así no se puede vivir hay que armarse hay que salir a matar gente eso es lo que hay que hacer lo que pasa es que nadie tiene el coraje pero yo te juro que si yo podría saldría hoy mismo a matar delincuentes poco puede ser y quizás esto me cueste caro el precio de lo que estoy diciendo pero no me importa una mierda ya no me importa nada así que bueno te mando un abrazo gracias por habernos atendido bueno Danilo un abrazo muchísimas gracias la palabra de Cristian Cristian Campaño vive en calle Martín de Gáis al 1900 muy poco para agregar a lo que ha dicho impactante lo que ha contado este hombre realmente impactante nada más Claudia vos algo para agregar desde ahí no si tenés toda la razón no hay nada más que agregar porque Cristian estás muy muy nervioso vamos a decir también muy caliente por esta situación tremenda que acaba de pasar con su familia es el segundo caso Dani que entran a robar por una habitación donde pasan por adelante de un menor eso es como como que te hierve un poco la sangre más siendo ellos los padres ¿no? gracias por cumplir la tarea como corresponde Claudia no por favor y estaremos abordando acá unos minutos porque por supuesto como decía hace minutos policía se encuentra porque la verdad que fíjate lo que dijeron ¿no? sí sí tremendo ay Dios mío bueno después se preguntan porque la gente no nos escucha gracias Claudia hasta luego muy bien hasta luego no nos escucha no nos escucha